¡Abre! ¡Abre! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Energía! ¡Ah! ¡Qué cosa, Jajaja! ¡No, que no me aguanto los vecinos! ¡No me aguanto los vecinos! ¡Me voy para casa y la gente! ¡Yo sé que aquí los vecinos también son! ¡Qué buena está eso! ¡Una entrada! ¡Eso es una entrada! ¡Eso es una entrada! ¡Eso es una entrada! ¡Pero, por favor! ¡Ay, que susta! ¿Tú conoces a Rachel? ¡Claro, por favor! ¡Ah, no! ¡Yo no sé! ¡Micha, ven para acá! ¡Por favor, María Carla! ¡Y la esposa Rachel! ¡No, bueno! ¡Ay, mijito! ¡Está cocinando! ¡Sí! ¡Rabo encendido! ¡Claro! ¡Rabo encendido, costillitas! ¡Yo no soy muy rabero! ¡Jajaja! ¡Pero hay que aprender porque llevo al andarlo 48 horas! ¡No, me imagino! ¡Me imagino! ¡Me imagino! ¡Yo en la cuestión del rabo! ¡No por nada! ¡Incluso ni los huevos tampoco! ¡Yo! ¡Bueno, los huevos me gustan! ¡Soy más tortillero! ¡Qué sé! ¡Me gusta más el omelette! ¡Mmm! ¡A Mijail le gusta cocinar! ¡No me gusta! ¡Sí, claro! ¡Tú cocinas, Micha! ¡Y he tenido la suerte! ¡Todas las mujeres mías, ninguna cocina! ¡Viste! ¡Un aplauso! ¡Aplauso por esas mujeres! ¡Son actrices menos todavía! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡No generalices! ¡Pero cero! ¡Si en mi casa no cocino yo no se come! ¡Micha! ¡Mira tú! ¡No sufras mi amor! ¡No sufras mi amor! ¡Es que nada! ¡La vida tiene sus cosas y ya! ¡Incluso! ¡Yo soy como él! ¡Yo puedo cocinar el rabo! ¡Dárselo a mi mujer! ¡Que ella! ¡Yo abstenerme! ¡Que ella la pase bien con otro! ¡Quiero decir con! ¡Con el rabo cocinado! ¡Con otro plato diferente al miel! ¡¿Qué puedo comer yo?! ¡Pero! ¡Si a mí uno está! ¿Y por qué tú no trajiste guita? ¡Ya uno está viejo! ¡Para empezar a probar platos estrés! ¡Porque la digestión ya después! ¡Es más lenta! ¡Nada! ¡Micha! ¿Qué edad tú tienes? ¡Porque está trabajando 47! ¡Voy para 48! ¡Ah, Micha! ¡No seas tan viejo! ¡Ya! Pero ya estoy en la etapa que ahora... No sé por qué ahora la gente todo el mundo me dice ¡Yo soy fanático suyo desde que era niño! ¡Todo el mundo era niño! ¡No, mi vida! ¡Eso te va a pasar toda la vida! ¡Aunque tengas 30 años! ¡Con 30 años te lo dicen! ¡Te lo dicen! ¡Es verdad! ¡Lo más duro! Me escribió el otro día por un mes y él me dice ¡Usted es un gran actor! Y yo, bueno, gran señora Lo que más me ha gustado que usted ha hecho es el Capitán Tormenta Le dije Creo que me está confundido Por unos años con mi papá que de hecho ya murió hace una bola de años también pero la señora tuvo un laxo ahí y como del Capitán Tormenta le dije ¡Cuando estaba el Capitán Tormenta tenía dos años! ¡Mira y siéntate! ¿Pero tú sabes que es eso? Lo desconjado que se ve uno ¿Tú crees que es por eso? ¡Claro! ¡Claro que es por eso! O sea, dice Odaly Rosales que bien se ve con carita de ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chau! ¡Hola! ¿Cuánto le pagas a Odaly? No, pero no Bueno, tengo dos Amás, el club de fans mío es 65 plus ¡Ay, Dios mío! Y mi mujer me dice ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Eh? ¿Que sean de 30? Y yo ¡No! ¡Pero coño! Pero de todas las cosas lo que importa es que uno le diga ¡Ay, qué tal! Aunque sea en qué sea Misha Que te digo que estás aquí otra vez ¡Ay! Como gozamos ¡Mira los jebos! Ahí están los jebos Yo vine Este era el esposo del que yo les hablaba al principio ¡Claro! El esposo Julio ¡Julio! Tú sabes que yo con Dianely la primera novela que hice en Cuba que se llamaba Entremampara que la dirigió Consuelo Elba éramos hermanos Gretel Dianely y yo vean qué mezclas no sé y el papá era Frank González en ese novel de nosotros tres y Dianely está embarazada Dianely está embarazada Yo estaba embarazada de verdad De Ale De Ale Sí Y ahora volvimos a trabajar ahora en Inglaterra Ahora después de tantos años Los vecinos de arriba Oye, dime Mejair De verdad que la obra está buena Dime Cuéntenme Dime Dale Cuéntale No, D2 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 Porque a mí me ha tocado ser doble faceta ahí como actor y codirigiendo ahí con Alexi Castao que al principio estuvo mucho tiempo fuera bueno, por la serie esa que está grabando para HBO Con los Yuma de verdad Con los Yuma de verdad You know You know Con las de hecho Ok You got it baby Entonces Tú sabes que my English no es very good looking Pero Y estuve mucho tiempo yo ahí como encargándome de esa parte Y que te diga Dianely ¿Cómo me sentí o no voy a decir yo? No, ¿Cómo me sentí yo? Claro que bien La pasamos Muy bien Además tú eres muy acertado En el teatro En el teatro Sí, chico Dando notas, dando notas Dando notas Dando notas Dirigiendo No, la pasamos chévere Pero hay que ser así Tú sabes también Y tú que Ustedes han crecido en un escenario En un ¿Cuántos chorritos más o menos se me salen durante la obra? A ver si tiene Tiene un liqueo Día caballero Es verdad Dianely se hace vivir en la obra Pero venga cabrón Se me sale Por favor Si hay un Hago un plomero o algo Que nos pueda solucionar eso Bueno, pero todo está controlado Porque se pone ahí lo que hay que poner Es un sitio buenísimo Que dice Ay me 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 Y es recurrente Y lo que la gente no sabe es que es verdad No sabe es que es verdad Y tú le preguntas ahora Dicen, no hijo de que Venga Tú sabes que Felito Lagera se ha encargado de decir Aquí en la casa de Maca Que yo hago un desnudo en la obra Estaba incitando para que la gente fuera A ver la obra Porque dice que hay un desnudo ¿Tú crees que no se saldrán del tema? Pero Ferro no está aquí venido No está aquí chico Margot lo tiene castigado Ok, les voy a contar la verdad Margot solo deja venir los martes Los jueves Felitos no pueden venir Pero déjame decirte Esa es la realidad Margot pero tú hiciste con Felos conmigo Como los profesores que dicen Sepárenlo No que me está junto Tú allá y tú acá Pero mira me acordé de un cuento de Felos De Felito cuando estaba Creo que era Don Juan Tenorio que es una versión En la vecina Acapulco Y lo diría a Tony Díaz Y Felo El primer acto se acababa Que Jorge Fernández Tretto El pescado Hacía así Disparaba Trá, trá, trá Y la Y tiraba la pistola Y la cogía a Felo Que era el criado Y el pescado hizo así No disparó Le tiró la pistola a Feli Y cuando Felo la cogió La pistola hizo Y Felo hizo Y se acabó Y se acabó Entonces cuando estaba En el intermedio Llega Tony Díaz El camerino Y está Felito cambiándose de ropa Vestido para irse para la casa Y dice Pero para donde tú vas Y dice No, a mí me mataron hoy ya Es verdad Pregúntale que me diga Si es verdad es mentira Es verdad No, no, ya Me voy para mi casa Y se fue Y dice A ver, lo viste de otra vez Las cosas de Felito Las cosas de Felo Felo es un niño especial Felo es un niño especial Es verdad Es verdad Yo me acuerdo En Andúa Con él se pone intenso así Con él Es un actor todo Sí Es un grandísimo actor Felo es un tipo De los grandes actores Que ha dado a Cuba Y en la escena esa Que nos peleábamos Me agarraba así De aquí por la cara Y era como un tornillo banco Y a mí me daba una rabia Y yo le decía No me aprietes Me agarraba Me dan ganas Ay, el otro día estábamos viendo Aquí alguna escena De la que se hizo Para la televisión ¿Por qué fue? ¿Quién vino? ¿Quién vino? Omar Franco Y él quiso siempre Ha creído siempre ser Andúa Y estábamos hablando No Y pusieron Estaba jovencito Mi hija Habló de ti Habló Él es un gran amigo Un gran actor también Omar Bienvenido de verdad Eso en cualquier momento Oiga Pánfilo también O sea Estamos esperando un momento O sea Lo que queda es nada Mira, Misha Dicen Yeicha Martínez Que Que bien se ve No le pasan los años ¿Viste? Ves 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 Mira, se me aguardan los ojos Hay que preguntarle Hay que preguntarle La edad a Yeicha ¿Geycha o qué? No, ya, coño A lo mejor es de 30 A lo mejor es de 30 No, 9 de 65 Claro Yo tengo 30 Coma Por 2 Caballero Cuéntenos Que podemos ver En los vecinos de Argentina Eso cuéntalo tú No, mira Es una obra Buenísima De Muy buena De un Escritor español Que se llama Ses Gai Es una obra Muy conocida Que ha tenido Temporadas Larguísimas De años En Argentina En España Con actores Reconocidos Nosotros Bueno, Alexi Consigió los derechos Para hacerla acá Y Y Y la llevamos a cena Y ha sido De verdad La obra es preciosa Desde que uno la lee Te enamoras de eso Porque además con un final Inesperado totalmente Te ríes de principio a fin Pero no sé A ti te pasó igual Hasta el día Yo siempre tenía ahí Como sabía que nos iba a ir bien Sí Pero Lo del estreno Lo que uno descubre El primer día Con ese fenómeno de la risa Fue algo como Guau O sea Porque uno está ensayando Nosotros no nos reímos Nos reímos De las cosas que nos pasan Exacto Pero Y muchas veces lo que se ríe uno No da ni gracias Es verdad Totalmente Y son boberías ahí Cuando está en eso Pero Pero la obra es muy buena Yo creo que la puesta es linda también Tiene Toca Desde 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 la óptica de la comedia Pero es muy humana De la pareja Te acuerdas lo que pasó Fue el domingo El señor que nos encontramos En el parqueo Con la esposa que dijo Me retrataron Yo soy Julio Sí Imagínate Y la esposa Y la esposa me dijo Me retrataron Yo soy como Ana Como tú Claro Que es un matrimonio de muchos años Y que no llevan tiempo Como Como en ese estadio ahí ya De comodidad de la pareja Ella tiene una necesidad De quedar bien con todo el mundo Los vecinos arriba Cuando hacen el amor Hacen mucho ruido Y este tipo es blanco y negro Coño Esta gente están Que falta de respeto Que cosa más grande Refiriéndose a la bulla No a otra cosa Ana Decide invitar a los vecinos a la casa De manera sorpresiva Y los vecinos resultan No es verdad Sí es verdad No es verdad Yo te lo dije No, tú me dijiste que le ibas a invitar No, pero quería invitar Hay una diferencia importante De verdad Hay una diferencia importante Si hay una diferencia importante Ay Chico yo un día te voy a grabar Para que te oigas Esa es la obra Pero sí Te lo dije Te lo dije ayer ¿No te acuerdas? No me dijiste ayer nada No me dijiste nada No me dijiste nada No me dijiste nada No me dijeron ahí como si uno fue un ridículo Diciendo ¿Cuánto fue la última vez que hicieron el amor? Y yo digo No sé Juntos o separados Y yo digo Uh Hace casi un año y el otro dice coño con razón yo estaría a ver mi mamá la leche que tuve vayan a verla tienen que ir viernes, sábado y domingo viernes 9 de la noche domingo 8 de la noche no, sábado viernes por favor me está dictando mal viernes 9 de la noche sábado 8 de la noche domingo 5 de la tarde por ejemplo el sábado este está lleno full el viernes está casi soltado ay que bueno y el domingo como va a estar lleno también o sea es un texto muy bueno y con muy buenos actores tiene que estar lleno está yo espero que les vaya muy bien de verdad porque que se esté haciendo teatro aquí y que ustedes estén en el teatro es un privilegio bueno pero espérate tú también porque ella está enfadando ahora empieza el jueves el jueves que viene empezando está casi lleno la primera función sí pero es pero es un reto porque hacer teatro aquí los jueves yo estoy temblando pero bueno va a ir bien va a ir bien y hay que crear ese hábito ese hábito exactamente para que sea todos los días mientras más días haya y más diversidad y más directores y más grupos y más cosas exacto mejor para todos exactamente más vida para esta ciudad ve acá Miguel y tú además de los vecinos de arriba viernes, sábado y domingo tú tienes otra cosa el domingo ¿no? ah el domingo sí el domingo estoy en salgo de ahí de los vecinos de arriba y con los vecinos con toda la gente que vaya me voy a Neme Castro Park que está en Coraway Coraway la 12 a hacer la descarga de Mulcai con una rubia esa que está ahí esa rubia y Raúl Morena oh que bien esa rubia es su esposa que canta espectacular que canta bello sí bueno a veces lo hacemos como un trío a mí no me gustó mucho la idea de los tríos porque era pues es con Raulito entonces Raulito es como un amigo entre los bomberos no nos pincemos las mangas chicos tenemos más de mil personas conectadas los invitamos a todos a ver los vecinos de arriba viernes, sábado y domingo en el Teatro Trade y el próximo jueves estrena Farándula todos los jueves en el Teatro Trade y estrenas este sábado este sábado a las 2 de la tarde en el Miami-Dade Counting Auditorium se termina el festival Zoom Zoom Festival un festival para niños un festival que rescata las tradiciones entonces a las 2 de la tarde comienza un espectáculo ahí están viéndolo un espectáculo mexicano que está hermoso y a las 3 de la tarde entramos nosotros con Bichos e Insectos una obra deliciosa con música en vivo con buenísimos actores es una delicia para que lleven a sus hijos de verdad ojalá que puedan ir este sábado oye que bueno que hay emociones también de teatro infantil como lo de Parabajitos lo de Yanni Martín pues tú tienes también tú el que tiene niños pequeños yo no porque ahí estoy ahorita para llevar los nietos pero el que tiene niños chiquitos los niños tienen dos etapas cuando están chiquiticos así que tú te los quieres comer y cuando crecen un poquito más que te arrepientes de no haberte lo comido en Parabajitos ya nos va a tocar a nosotros ya van a ser mi sobrina nieta mi sobrina nieta van a ser y ya estoy mira pensando en Parabajitos con los libros que tienen preciosos además Yanni es una gran actriz uy tengo eco María Carla abrió la puerta Yanni es no estoy acabando Yanni es una gran actriz y es una excelente maestra también para los niños muy buena ella tiene ahí en Parabajitos.com pueden buscar toda la información porque ella da clases de actuación a niños entre 4 a 12 años no con la idea de que sean actores no se trata de eso se trata de de que el niño se desiniva de que interactúe con otros niños claro para su desarrollo no necesariamente tiene que dedicarse el niño en un futuro a la gente y ahí saldrán sorpresas también seguramente de niños que van que si tienen las condiciones hay gente que no se dedicó ni estudió actuación y hace unas actuaciones yo he tenido unas novias que son unas actuaciones geniales o sea sin ser actriz se tiene cuidado para que sepa ok ay mi madre yo muero 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 es que nada más que pensar no me río una cosilla una cosilla queremos siéntate madre darle darle una sorpresa a Mijail tenemos una videollamada con alguien muy especial para Mijail Mulcai porque es alguien muy simpán porque es alguien que te va a encantar yo sé por dónde viene la historia voy para allá me imagino uno dos tres ¿quién es? Carlos Mazola por favor Garzola Mazola mira 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 oye Mijail oye 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 a un señor ahí que lo escogieron para el personaje de la momia que se va a encantar con una mata de coma que horror que horror que horror que horror Carlito yo estoy estás igualito papi estás igualito igual de lindo igual que siempre tú eres ahora saliendo de aquí me voy para allá para tu casa pero ya sé que no es en maloja dame la dirección para llamar a dos o tres y con puto por teléfono joder a ver a Mucay no lo podemos llamar ya viste porque no atiende el teléfono acuérdate de la llamada acuérdate de la llamada a las pobres las manas que las mandamos a buscar una caja con viandas y carne a un camión desde provincia ese fuiste tú solo fuiste tú solo no me salpique a mí mira tú estás involucrado oye mi por dios oye no se te puede decir y eso que no te han torturado si te tortura para sacarte información lo tortura para que se calle después y los casting Carlos Mazola Carlos Mazola y los casting oye 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 linda oye 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 es la carona ese te voy a hacer un cuento de tinaí es un pañuelo de un plato de un plato no esto lo derruba me pone en el fuego de la barra si si bueno ahí en la ciudad de mi casa por un enojo un grande le metió un piñazo a la pared y la tumbó eso es mentira eso es mentira eso es mentira le metió un piñazo a la pared y la llamó porque era se estaba en un barco de inspección llamaron después de popular después de popular y entonces una pobre viejita que de una abajo que le cajeron todas las nombres del patio de ella y la viejita y la pobre pobrecita señora y se ve 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 oye oye tú quieres que voy a salir de aquí voy a ir para el parque Manila yo vi una señora que vive en los bajos de casa de Carlos y que le dice llama soy yo el día que llamó a tu tira que yo le dije yo estoy echando para adelante aquí a todo el mundo eso va a ser lindo esta noche va a ser lindo es aquí del museo de ciencia natural aquí en el Capitolio el problema es que el problema que vivamos un cae se encuentra para el elefante de la piel maché aquí y tal esto es verdad esto es verdad falta de respeto falta de respeto y digo yo mira vamos a hacer el cuento en Manila llama al vecino y le dice mira soy yo acabo de llegar de los Estados Unidos voy aquí estoy en Parque Manila yo traigo 300 dólares para ti dice la vecina ¿dónde tú estás? estoy aquí Parque Manila dice si quieres yo voy a casa de tu tía Clarita dice no, 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 no coge taxi que yo pago aquí turi taxi pasó media hora a la media hora y dice hola soy yo Parque Manila las cosas yo quiero mandarle un saludo a mi esposo detrás la huella él quería que hiciera de su hija en una serie pero mira que nos divertimos mira que nos divertimos en esa afirmación ¿qué es? yo siento así todo al lado metiéndome galletias metiéndome todo y 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 todo caliente todavía te pones la blusa esa desmangada que tú usabas que te salía parte del pezón cuando caminabas es sinvergüenza hay un problema y no después de la muerte a ver mira no y caja y todo ah perfecto no va a ser porque el problema es que mira bueno tuviste mi pelo que es largo pero tú sabes que aquí hay problema ahora 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 y el problema es el año del accidente ahí el ciclo pasó en el 59 y se quedó estacionario no hables así de Joey no hables así de Joey mi amigo no hables así de Joey si tú ves esto yo no permito eso este es un HP vamos a decir eso de Joey mermelada el tipo que más mujeres se han enamorado de él en el mundo oye Richard tú te acuerdas de lo que tú me hiciste a mí tierra brava con un caballo mi hermano que le hiciste mira a él él estaba al lado mío porque él es muy él es guaposo así pero le tiene miedo a los caballos todos estaban despacitos yo vine por atrás con una con un gajo y le soné al caballo un gajazo y el caballo que él se desprendió y se acabó como un saco de papa en aquella finca te caíste en una zanja más sola te juro que se me parece a Alberto Herrero me podría poner unos cepillos caballos al hombre y si me coño me jajazo me jajazo como fue como fue oye mira dice Dianeli que te mira así te parece a Alberto Herrero tú sabes que sí no de toda la vida ¿quién te lo va a creer? bonito Mazola está canoso ahora se parece más a Alberto Herrero está cantando a un caballero ¿sabes? no pero realmente tú sabes aquí yo sí creí que me parecía un tiempo y me parecía de hecho me lo voy a hacer conmigo Andresito ¿a quién? aquí Andresito ¿es de dónde? yo me voy a reír de esas cosas eso es para cuando la gente dice que hijo puta mía siempre pero no soy el más no 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 que deja que usted Mazola un millón de gracias de verdad oye mándale mándale un beso mándale un beso a Fina a Fina la cuenta el día que le dije Edi me dice que la cubriera en 23 y M y Fina la habían operado y le tumbaron dos teclas aquí en piano en el tubo ese del oxígeno y antes de acabar el programa dije en vivo para mi amigo cepillo tengo dientes sanos y con brillo y antes de dormir salud para sonreír Fina y me dijo ¡ay! ¡Venga! ¡Venga! un besito grande beso cuídate te queremos ¿no vino hoy? viene la próxima semana vino ayer pero se incorporó la próxima semana el COVID se fue el COVID salió de ese cuerpo corriendo dijo no me coge más aquí salió del cuerpo de Ramosito la casa de la broma se mantiene el telefónico eso no va a cambiar más sola aquí participó en esas plomas participó desde los tiempos pasados Alexi, Vardel Edith, Mazola todo el mundo le gustó a Alexi para que comiera el Joy Mermelada el Joy Mermelada que lo queremos mucho el Emaí oye yo te digo yo te voy a mencionarlo porque yo lo quiero para que se quiera más claro y Jean-Michel que se hace en serio ahora pero que era también un jugador y un delincuente ¡Va! 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 Jean que quiere verte la cara Mazola claro sí sí porque que ponga la cara aquí también ¡Ve! es ese otro que haré guantes ¡Va! ¿Este? oye el nicho está durmiendo mira ¡Va! oye que guapa Mazola de la cinga Mazala que bueno está eso Mazola Mazola queremos queremos que le envíes un mensaje a todas las personas que están conectadas y te están viendo ahora mismo en Miami todas las personas que están conectadas aprovecha y pide todo lo que está a falta dale a todas las personas que me recuerdan como actor y que ven este programa maravilloso y hay algunos amigos míos conectados que nos están mirando de diferentes partes de los Estados Unidos de Mississippi de California Ansel Maricisimi Luna de Santa te la quiero contar que le mando ocho besos y encima de Miami a Miami gracias Mazola un besote vale muchos besos ¡Vamos! ¡Bye! te queremos ¡Bye! ¡Ay Dios mío! ¡Qué clase de personaje! ¡Ay Dios mío! con él te mueras de las risas te mueres yo he venido con el teléfono y me paré y Rachel miró y nos entró un ataque de risa porque yo ni paré dice así no pues es más que reírte cuando lo ves porque mira en aquella casa en una aloja decíamos Mazola tengo un hambre algo no es un pan ahí pero un pan y volvías tú a los tres días y era el mismo pan quien se quedaba ahí añejándose pero usted pone mejor con los días digo poño pero será en esta casa nomás ¿viste? dice Jodali Rosales yo me meé igual que Dianeli es que se pega si se pega hay que arreglar el problema es en la sisma ahí necesitamos un plomero para Dianeli si alguien está disponible nos puede escribir por favor el primero que dijo que necesitaba un plomero para Dianeli fuiste tú hace 10 minutos tenía un problema deliqueo no no en qué vergüenza yo no sé qué decir no sé qué decir nada porque te tienes que ir preparando para la cama redonda ay caballero vamos vamos rápido rápido a sacar tres personas ganadoras la primera mete la mano tú ok la primera persona ganadora se va a llevar lo que lo que nos dejó los regalos de Jekyll la primera persona se va a llevar esta olla de presión ojalá cocine como Mijaili y como Yasmany porque si lo hace como yo está embarcado bueno o sea que a mí me gustan esas no las modernas esas a mí me gustan esas con esta pinza este regalo es para la primera persona ganadora este libro de recetas de Jekyll es el regalo para la segunda persona y este que es su último libro es para la tercera persona así que vamos allá Jekyll lo que quiere es que aprenda a cocinar de una Misha tú deberías haberle dejado uno a Michelle el libro se lo deberías dejar a Jan no yo tengo una no dale dale esta persona se lleva la olla de presión y la pinza no yo siempre no yo siempre no voy una oh muchacho viste y esa letra es la Karol Karol Horta míralo aquí ahí está Karol Horta es la primera persona ganadora y se lleva esta olla de presión con esta pinza que nos trajo Jekyll que escriba voy para acá me llevo esto y ahora como Karol se empata con eso llama aquí por directo o por Instagram porque estas personas son seguidoras de Jekyll y de Somos Miami TV nuevas de Instagram voy para allá buenísimo Karol nos puedes escribir por Instagram aquí está para este libro de recetas de Jekyll Xiomara Busto bravo aquí está Xiomara Busto este lo pongo por acá y la persona Rache saca este tú vamos para allá de el último libro de recetas de Jekyll a ver Susana Rico eso aquí está para que cocine rico Susana aquí está las tres personas ganadoras gracias Jekyll por todos estos regalos déjame leer esto un segundo que casualmente lo vi de pronto Lili Díaz dice que lindo ver a Mija y le dan eligen la obra los vi el domingo en primera fila y todos estuvieron geniales les doy las gracias por permitirme fotos con ellos gracias de corazón son estupendos gracias a ti Lili gracias y dice Lili en Mazola él es la pata del diablo quien Mazola o tú no déjanos así al pivo mira Ariadna Cumbrera dice me encanta Rachel Pastor con usted ay muchas gracias que es lindo gracias Tania López que dice soy Tania quiero la máquina VX Power aquí están escribiendo varias personas que quieren la máquina hasta yo quiero la máquina lo que no pude no me apunto en la rifa tienes que compartir compartir te voy a compartir y apuntarme en la rifa en la producción y es buenísimo porque te da como una soltura el VX Power tú sabes tú puedes ir haciendo varias cosas para que te vas a medio encangrejado del cinturincho mira aquí hay una hay una Georgina dice buenas noches el programa cada vez mejor buenísimo y Mijail super actorazo y tremendo jodedor muy franco y cubanazo eso en el chat está Karol Horta dice aquí estoy aquí estoy dice gracias Mijail con una florecita ahí está ahí está no hay fiores negros me invita a venir óyeme antes de seguir quería decirte Rache que me alegra muchísimo todos los proyectos que tienes el trabajo que tiene Yasmán y que además es lo que más le gusta llevamos tres meses aquí por eso tienes muchísimo trabajo y estoy feliz de verdad que sí te quiero mucho de verdad que sí porque te lo mereces gracias muchas gracias cada vez que veo que tienes algo nuevo yo sabía yo lo sabía me alegra muchísimo te van a venir te van a venir cosas muchísimo mejores porque tú las mereces como ser humano y como profesional gracias muchas gracias tienes que pasarte cosas buenas no puede ser de otra manera gracias el trabajo nunca sabes si es un regalo pues fíjate si el trabajo es jodido que pagan pero bueno un igual lo agradezco es verdad dejando volar todo el mundo bajado de peso tú has bajado de peso con la obra con la obra no has bajado de peso mira lo que tengo un chico por aquí otro por aquí y yo y borraré esto aquí mira mi amor por favor oye comparte 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 para que te ganes la máquina de VX Power y la masajeadora de VX Power y no tengas esos chanchitos demás que tiene Mijail Mulcai comparte ahí está 305-572-3189 puedes llamar ahora mismo y decir que lo estás viendo acá y tienes 100 dólares de descuento ahí está mira cómo ha quedado esa muchacha mira eso mira eso óyeme por favor vxpower.com y si usted está buscando comprar comprar con poco dinero ahí está nuestros realtors de confianza Miriam Veloz y Osmel Rodríguez son unos realtors veloces como el apellido de mi tía Miriam ahí está 786-764-7453 yo tengo una dislexia muy avanzada en serio disculpen 786-464-7453 4-5-3 si usted quiere comprar con poco dinero pero si usted quiere vender su casa cash también los puede llamar ahí está Miriam Veloz y Osmel Rodríguez ahí está muy guay y si se quiere comprar una cadenita de oro como esta personalizarla hacer un buen regalo ahí está Coñati Joyería está en la 40 calle en Bell Road y la 79 frente al Tropical Park 786-837 317-3179 puede decirlo puede decir que lo vio acá en la casa de Maca y con su primera compra tiene el 30% de descuento 30% en su primera compra yo coincidí con ellos la vez anterior que estuve y trajeron unas cosas bellísimas súper bueno y de buen gusto y el anillo María Carla el anillo lo tengo guardado porque el otro día sin querer arañéire y no tiene usted un patrocinador de algo que hagan unas gorras especiales para tu marido y para mi que no sí claro que sí Neya Crafting y las personaliza también pero que no me cobren dos gorras por una porque a mí que empata yo soy del mismo equipo de Amichel no te preocupes ahí está personaliza gorras teacher y no se ría que es loco oye Amichel te acuerdas tú me decías cabeza sí bueno ahora me vas a tener que decir cabezón yo no sé pero la cabeza me ha crecido brother ok está diciendo Susana Fuentes que no te hemos brindado nada de tomar ¿qué quieres de tomar? yo iba a decir que yo no vengo más aquí ahora mismo lo voy a decir Susana yo no vengo más ¿quieres vino? caballero echen una miradita para aquí atrás ay por favor esto se está poniendo bueno eso no voy a dar mira estas costillas mi vida tú no sabes cuál es el proceso las dos cosas mi amor las dos cosas son costillitas si puede comer costillitas eh sí bueno no puede comer de todo o sea te digo pero es una costilla sí pero es una costilla pero el rabo se ve bueno ya el rabo lo parece el rabo no se ve muy bueno hizo una pasta con el rabo encendido ay mira que buena pasta con rabo encendido es un huesado y ahora es que la mucha bien queso y las otras cosas si por favor qué rico me imagino mira a ver no está tan caliente aquí está ahí está las pastas con rabo encendido yo me apunto yo me apunto me apunto lo que más me gusta es la pasta ay por favor oigan si usted quiere tener un buen carro sacarse un lease hacer una compra homestead hyundai con nuestro amigo Darwin de los cuetos usted llega y busca a Darwin urgentemente el manager de homestead hyundai y le dice que lo vio acá en la casa de maca que necesita ayuda con cualquier con un sonata con un santa fe como el de nosotros fellow también tiene creo que es un santa fe un tun tucson así que nada Darwin de los cuetos siempre está ahí para ayudarlos en homestead hyundai mira rachet dice que si se lo hubiera sabido antes ah mira no importa para el próximo para el próximo pero devolvamos ese y vamos a ver y mañana tengo cita con mi dentista el doctor René Cabrera voy para allá a seguir mi procedimiento gracias a él le tengo menos miedo al dentista 305 59603 22 pero verdad que trabaja lindo si si trabaja por favor no ahí no hay discusión si las cosas no 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 las cosas que hace tengo que mira mira estos antes y después mira si 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 no y super y super naturales muy naturales porque además quieres que te diga él siempre te da dos opciones ok puedes hacer esto o puedes hacer esto y te explica los pros y los contras y la decisión es tuya pero es chévere eso claro que te haga un diseño de sonrisa pero sobre lo natural exacto ya no parezca un reguetonero tú sabes así que ya saben nuestro doctor René Cabrera buenísimo yo también lo voy a recomendar le tengo pacientes doctor esto es serio le tengo pacientes así ahorita le voy a coger los dados y le voy a mandar tres o cuatro para seguro eso eso me gusta y si usted tiene algún tema de inmigración está reclamando algún familiar quiere hacerlo está por hacer la ciudadanía ahí tiene el número de teléfono de nuestra abogada Dalila Santos 305-563-8155 también si usted tiene algún tema de bancarrota pues también nuestra abogada Dalila Santos los puede ayudar así que usted puede confiar en ella como lo hacemos nosotros nuestra abogada de confianza 305-563-8155 y para terminar esta ronda nos vamos con 2 Star Traffic que es mi tío hoy venía con buenas noticias pero viene la próxima semana ahí se dio mi examen teórico con mi esposo ¿y cómo le fue? súper bien súper bien un trato maravilloso de verdad súper bien yo lo recomiendo muchísimo pues ya saben ya saben es 305-403-8080 si usted quiere si está de visita tiene visa de turista y quiere sacar una licencia por 3-4 meses también lo puede hacer con 2 Star Traffic y para que usted se sienta muy seguro recontraseguro Iwana Insurance con Iwana Insurance usted se puede sentir segurísimo porque tiene todo tipo de seguro seguro de casa seguro de camión comercial de bote lo que usted necesita seguro de salud lo que usted necesite ahí está 786-250-5704 y con Iwana Insurance llega nuestra invitada ¡eh! a hacerte estos regalitos a ver pero ustedes quieta el único programa esto no es un chiste que le regalan cosa no me gusta venir aquí por eso entre otras cosas esto son unas velas cortesías de Fragrance Light son deliciosas acá tienes dos esta es de menta con eucalipto y esta es de café ahí está ahí está ahí está la información seguimos el tema eso es la dramaturgia 786-650-6768 tienen también una tienda física en The Falls al lado de Fresco Havana ahí está la tienda física de Fragrance que está allá en el sur exacto de Fragrance Light si quiere hacer un buen regalo ahí también puedes llamar a Iliana son velas orgánicas las hacen ellos es una pareja con su hija y trabajan ahí como familia cubanasos emprendedores buenísimas son de verdad me constan porque en mi casa siempre se usan este tipo de velas y nosotros aquí me las han dado y yo las he comprado después así que se las súper recomiendo de verdad bueno y de Neya Crafting este detalle personalizado ay que lindo ay 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 como que nunca lo vea ok voy a cheque no ahí tienes dime algo ay que bonito está súper bonito enséñalo con muchas fotitos tiene fotos con mis hijos chiquitos ya con Cami aquí más grande con Olguita con Samuel Olguita es mi hija mayor mi esposa pero pasa mi hija mi hijo Samuel que tiene 14 años pero es así lo vi es inmenso vive en Colombia Samuel viene la semana que viene otra vez que rico y dice habla con mi mamá porque quiero venir a vivir para que le hable a tu habla a tu y va a ir a ver la obra claro obviamente esta taza oye gracias Mari personalizada por Neya Crafting todos los diseños de todas de todas las cosas que nos trae Mónica de Neya Crafting son diseñadas son diseñadas por Mónica que tiene además un buen gusto y me encanta todo lo que hace y las caras de las personas cuando ven las cosas me encantó pero uff echa un poquito de raro aquí para allá muchas gracias a ustedes me da pena mañana te tengo una sorpresa me gusta el brete con Dianely compartí con Dianely brete Dianely frito vengo para acá gracias a todos